¡Largaron! ¡Largaron! El cometerio número 11 Gana terreno más atrás Es el número 4 Que ahora se abre Pisaron los 500 metros Siempre el 7 Pequeña ventaja sobre el 8 Hicieron ingreso a la recta final El 7 medio cuerpo Ventaja sobre el número 8 Que insiste en busca del puntero Abrimos en busca de los mismos El número 12 Últimos 300 Método Valico Siempre le está haciendo Ahora el número 8 En la vanguardia Con ventaja sobre el número 7 Que se va quedando por dentro Abrimos en busca de los punteros Resueltamente el 4 Entramos en toque del 12 Últimos 150 Método Valico Lo van a hacer con lucha Por la vanguardia Entre el 4 y el 8 El 8 y el 4 120 Método Valico El 4 lucha Cabeza con el número 8 Se filtra por el 90 Vista el número 11 Último 50 Método Valico Dominó el 4 Pocos metros 4 con ventaja sobre el 8 Y cruzaron el disco